Para el día de hoy continuamos con este gran tema que es la composición dentro del dibujo y que es una herramienta que la podemos llevar a las distintas ramificaciones del arte, específicamente de los medios bidimensionales como el dibujo mismo, la pintura, la gráfica en su amplia extensión, el muralismo, que el muralismo tiene también sus detalles. Un mural no se puede concebir como un cuadro de caballete, pero bien, hay elementos que sí se integran, que son importantes, y ya estamos en un proceso creativo de cómo resolver un ejercicio, cómo resolver un problema, eso es importante, un problema creativo, un problema creativo y estético con determinadas reglas y métodos para lograrlo. Y estamos viendo resultados muy buenos, sobre todo por las iniciativas que implica una composición de carácter personal a partir de un modelo determinado. Hoy no será la excepción para este ejercicio, también tendremos un modelo para el grupo, pero haremos con cada quien lo interpretará de una manera diferente. Voy a presentarles el material didáctico. Ah, perdón, voy a compartir antes que nada pantalla. Ya saben, los clics por todos lados, de unas poquitas de páginas abiertas. Bueno. Composición, la técnica, tema 2, la regla de los tercios. La regla de los tercios es uno de los principales recursos compositivos que el artista descubre y probablemente aprende por su sencillez y efectividad. Esta regla, como estamos apreciando, muchos de ustedes ya seguramente la conocen y la han trabajado, consiste en dividir en nueve partes diferentes nuestro espacio, nuestro formato bidimensional, utilizando dos líneas imaginarias, unas en forma horizontal y dos en forma vertical. A unos espacios considerando la proporción, cuando estamos haciendo un boceto, cuando estamos en el paisaje, no tenemos una reglita para medir, pero podemos sacar la proporción de estos puntos para lograr esas intersecciones que son puntos, que son puntos de referencia para poder distribuir los elementos que van a participar en esta composición y crear una escena interesante e impactante visualmente hablando. Estas intersecciones son muy importantes porque al momento que nosotros generamos estas intersecciones por medio de las horizontales y las verticales, unimos de manera integral todo el espacio compositivo. Luego bien, lo que nosotros ubiquemos en esas intersecciones serán puntos de interés, serán puntos fundamentales para nuestra composición o a su vez, perdón, aquí esta se me adelantó, todavía no paso a la siguiente diapositiva, o a su vez, lo que acomodemos en cada una de estas líneas, también tendrá un peso, porque estas se integran de manera, vamos a usar la palabra invisible, en la composición. Bueno, entonces, nosotros podemos hacer interpretaciones compositivas con la regla de los tercios muy interesantes. Para paisaje, que es el motivo que vamos a trabajar el día de hoy, es para lo que más se usa. Empecemos a ver lo que sigue. Bien, aquí tenemos lo que hablábamos, los centros de interés, cómo está haciendo el dibujo en la diapositiva, y vemos, hay dos cosas que hay que destacar. Una, el mar, el mar, la, 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 el, bueno, el mar está en el primer tercio, y dos, la torre o el faro, está en una vertical, pero a su vez, la parte, la parte alta, está en un punto de intersección, como podemos, como podemos observar. Vamos a trabajar con carboncillo, estamos ahorita con, son técnicas secas para todo este, todo este capítulo de composición, como ya lo, lo habíamos visto en su, en su programa de asignatura, y, este, sobre papel, sobre papel canso. Bien, veamos, veamos, otra, bueno, el protagonista del paisaje, ubicado en uno de los tercios, el faro, que también podemos ver el desarrollo que tienen las, las diapositivas, sacadas de, de la bibliografía del, del programa, como, como, es importante, el, el trazo, hay que hacer el, el trazo muy, 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 muy suave, muy, muy suave, incluso, incluso ese trazo lo podemos hacer, lo podemos hacer con, con, con lápiz, para que sea más fácil borrar, y no maltratemos nuestro, nuestro papel, lo podemos hacer con un lápiz HB, muy, muy suavemente, y ya sobre de él poder empezar a trabajar. Ahora, se recomendaría, así como lo hicimos en el anterior ejercicio, de poder hacer previamente un boceto, un boceto para que ya sepamos qué es lo que vamos a hacer, que no estemos, eh, manipulando nuestro papel y borrando y trazando y lo, lo maltratemos. Bien, aquí tenemos, este, el, las partes, inclusive no las está marcando como punto A, punto B, bueno, aquí que es interesante, que nos está poniendo en el primer tercio, el, el mar, nos está poniendo el mar, y nos está poniendo, en el segundo tercio, horizontal, la atmósfera, las nubes, y, y, y abajo de esta, la, la, las montañas, bien, y en el centro, en el centro, en el centro está poniendo el, el límite de la tierra, la línea, la línea de horizonte, y, en el, bueno, en el, en el, en el C, tenemos la parte de, de tierra, que, en la que se soporta el faro, y que es un punto intermedio, de la, de la, de los tercios, de la retícula que generan los tercios, y el punto de, el faro. Entonces vemos un, vemos un, un dibujo viguroso, con esfumados, y con este, con trazos, con trazos, este, enérgicos. El ejercicio dos, la regla de los tercios, las instrucciones son las siguientes, realizar una composición libre, a partir de la regla de los tercios, con el paisaje aquí representado, dar una proporción, y ubicación diferente a la diapositiva. Es decir, vamos a hacer algo muy parecido, al ejercicio anterior, de, de romper con la simetría. Igual, vamos a presentar una diapositiva, y nosotros, esa diapositiva va a ser un pretexto, para hacer una composición original. No tenemos que seguir, como a las diapositivas, o, como, como nuestros modelos, de imitación. Que tenemos que seguir el modelo, de acuerdo a lo que, como estudio, de modelo de imitación. Aquí no. Tenemos el modelo, tenemos la fotografía. No es esta que les estoy presentando, es otra que viene después. Esta la pongo aquí, nada para alegrar la diapositiva. ¿Cómo estos elementos que hay ahí, que son pocos, cómo los voy a acomodar, en la regla de los tercios. Técnica mixta, carboncillo y lápiz carbón, sobre medio pliego de papel canzón de color. Encuadre y encaje, con lápiz HB. Sí, vamos a, vamos a trazar con HB. Este, si en un momento dado, también, otra opción, queremos hacerlo en papel albanene, para luego pasarlo, también es una opción. Como ustedes, se sientan, se sientan a gusto, que también ya, ya hemos trabajado eso, ¿no? Usar el, el, el papel albanene, como pasante, es decir, trazar ya sobre el papel albanene, del formato en el que vamos a trabajar, y por atrás después pasar el lápiz, para que nos sirva como calca, y luego poner el albanene en el, en el dibujo. Pero también, si quieren hacerlo directamente sobre el papel canzón, o mina gris, porque bueno, también vi que por ahí hubo, en el anterior ejercicio hubo alguna improvisación con mina gris, pues también es correcto, también está bien, pues. Tiempo de ejecución, cinco horas, es decir, estamos considerando una hora de hoy, y la clase de, de lunes y el martes, para que, este, consideremos esos tiempos, y pues también, este, bueno, no, no se los dejo de tarea, sino hasta donde lleguemos hoy, y este, si quieren practicar otro ejercicio, pues, con esta, con esta, regla de los tercios, pues lo pueden hacer, pero dejen descansar, y ya el lunes y el martes, este, continuamos. Bueno. Y tenemos aquí el modelo, tenemos aquí el, el modelo, vamos a verlo. Yo creo que, supongo que algunos de ustedes lo conocen, ¿verdad? Si no es que todos conocemos, eh, Bahía de Quino, y pues la isla del Pelícano, o la isla del Tosmi, y pues una gaviota muy bonito, no hemos dibujado animalitos, ahí podemos recrear dibujando un poco, un animalito, el mar, la arena, tenemos la línea de horizonte, nosotros vamos a, a trabajar esto con una, una interpretación, con la regla de, de los, de los tercios, y, eh, ¿cómo vamos nosotros a acomodar? No necesariamente tiene que ser esa proporción de la, de la, de la, en este caso, de, de cualquiera de los elementos, porque, ¿qué elemento tenemos? Bueno, tenemos el personaje, que es, que es la gaviota, tenemos el, el, este, el Tosmi, el cerro del Tosmi, tenemos el mar, y tenemos la arena, y tenemos sus formas, sí, pero nosotros vamos a recrearlas, vamos a hacer una composición personal. ¿A qué le vamos a dar, a qué le vamos a dar prioridad? ¿Cómo vamos a, a acomodar? Yo puedo bajar, puedo bajar mi línea de horizonte, puedo bajar mi línea de horizonte, o puedo, o puedo, o ponerla en un punto intermedio, ni la de Tosmi la puedo hacer más chica, y mandarla a un, a un extremo, la gaviota, ¿cómo la voy a poner? Inclusive la puedo, la puedo cambiar de disposición, en fin, es un ejercicio creativo, donde nosotros vamos a, dar también prioridad, que vamos a, a, a darle prioridad, dentro de lo que estamos nosotros viendo. No dejo de, de acordarme de este famoso mito, que con toda seguridad, algunas de ustedes, o algunos de ustedes lo conocen. el dios Tosmi, el dios Pelícano, creó el universo, creó la tierra, y empezó a volar, empezó a volar, en el, en el mar, y no había tierra, no había donde descansar, entonces, con sus poderes mágicos, cósmicos, creó la isla de Tosmi, para poder descansar. El Pelícano se, si, el tótem Pelícano, se sentó, en la isla de Tosmi, y pudo descansar. Y entonces, ahí, él empezó a pensar, que faltaba, claro, había mucha agua, había que crear la tierra, y creó, pues, el continente, creó la parte de enfrente, y después, pues, esto estaba muy triste, agua y tierra, sí, pero triste, entonces, creó a los Konkak. Extraordinario mito, ¿no? Cuando todavía, los Konkak vivían, en lo que ahora es, equino viejo, equino nuevo, una vez al año, iban a la isla, a cazar Pelícano, para, bueno, usaban la carne, definitivamente, pero sobre todo, la piel, que era muy importante, la piel del Pelícano, para hacer sus, sus indumentarias, y la protección, de sus, de sus casas, extraordinarias, ¿no? Todavía, hay fotos de, hay fotos de la época, con, 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 con esto que les comento, bueno, esto le, le da un, un contexto también, a lo que vamos a, a presentar, y este, y, y bien, déjenme, alguna pregunta, hasta aquí, algún, algún comentario, este material, este material, este material, ya lo tenemos, ahorita se los pongo, perdón, qué cantidad de, 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 de páginas, tengo aquí, abiertas, de pantallas, este, y, y, como estoy en la, en la nueva, pues, también me pierdo, porque doy, ¿dónde está? Una disculpa, y además grabando, este, ¿dónde está la otra página? Aquí está, mire, aquí está, bien, entonces, me voy a actividad, para, saca el despertador, es hora de irnos, a clase, bien, este, actividad, ¿qué pasó? Actividad, actividad, ¿qué pasó? ¿Dónde se quedó? Ah, no, activo, equipos, perdón, bien, aquí, este, estoy en, en nuestra aula virtual, de Teams, de Microsoft Teams, y tenemos, este, la portada, de la presentación, tenemos nuestro modelo, en un momento, perdón, en un momento más, en un momento más, lo comparto, este, perdón, bien, voy a, voy a, voy a, voy a finalizar la, la grabación, permítanme, ahorita estoy con ustedes, de la presentación, esto, y, aquí, lo comparto, lo comparto, lo comparto,